Su canal 6 presenta al guitarrista argentino Jorge Morel. Saludos amigos. Para abrir este programa les voy a ofrecer una galopa paraguaya. La galopa paraguaya es un ritmo muy popular en Sudamérica. Esta galopa está dedicada a la mujer de Misiones. Misiones es una provincia argentina que hace frontera con Paraguay. Y el autor quiso rendir homenaje a la mujer de Misiones y la ha titulado Misionera. Su autor, Fernando Bustamante. Misiones es una provincia argentina. Misiones es una provincia argentina. Misiones es una provincia argentina. ¡Gracias! Música Bueno, este próximo número vamos a dedicarlo a Colombia. Colombia tiene un folclor muy bonito. Esta es una guavina, ese es su género. Su título es la chiquinquireña. También deriva de un pueblo de Colombia que se llama Chiquinquirá. Y el autor, en este mismo caso, quiso rendir homenaje a la mujer de Chiquinquirá y la ha titulado La Chiquinquireña. Su autor, Pedro Urdanet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!